¿Cómo se da eso de que tú entras a esa universidad, una universidad tan prestigiosa, sobre todo en esta carrera? Claro. Yo hice mis investigaciones y la verdad es que había muchas opciones para las personas que nos gustaban las artes. Sin embargo, mi gran pasión siempre ha sido comunicar. Talento que desarrollé, remontándome un poquito atrás, cuando estaba en el colegio, porque los profesores siempre me veían haciendo exposiciones, incluso el director de mi colegio. Y cuando fueron a ofrecer las becas para aquel curso de locución que te conté en el primer bloque, él me dijo, yo le voy a dar una beca a usted, porque usted tiene talento. Digo yo, ¿cómo así? Pero yo nunca he hablado ni en público. Y me dijo, no, yo sé que usted va a desarrollar ese talento. Y él fue quien vio en mí esa oportunidad y me dio la beca para estudiar el curso. Y bueno, cuando ya yo salí del colegio, me incliné inmediatamente por la comunicación para perfeccionar. Y bueno, pues después hice una maestría en dirección de proyectos para tratar de complementar, tener el arte, pero también tener la parte de administración y de gestión, que es muy importante. Yo tengo mis apuntes que tú participaste en una feria estudiantil. Sí. Y ahí te conociste con Edripino Núñez Collado. Así es. Cuéntame un poquito sobre eso. Mira, mi vida en la universidad fue bellísima, porque yo me involucré en todo, en la pastoral juvenil universitaria, en el grupo de teatro, en las ferias estudiantiles. Y llegó un momento donde había que candidatearse y se necesitaba una cara para la carrera de comunicación. Digo, ya, pero esa soy yo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Esa soy yo. Vamos arriba. Entonces ahí armé una plancha. Como yo tenía conocimiento, ya había trabajado en televisión e hice un bumper. Puse a todos mis candidatos a hablar, a dar un discurso. Y se promoció. Bueno, pues fue avasallante. No me digas. Fue avasallante. Ganamos la plancha tuya. Ganamos la presidencia. Y era fuerte el competidor en ese momento, porque era una persona también muy popular y era hombre. Entonces ganamos la presidencia y empezamos a desarrollar un plan de todas las actividades para los estudiantes. Dentro de eso estaba la feria estudiantil, Expo Pucamayma. Entonces yo era la productora general. Yo estoy resolviendo los problemas, apagando fuego, literalmente. Entonces estoy recogiendo los cables con el sonidista. Estoy cuadrando mis cámaras, porque en comunicación te lo dan todos. No solamente hacer talento. Y de repente pues llega el rector de la universidad con unos representantes de la Fundación Cisneros de Venezuela. Y hay que hacer una entrevista improvisada. Digo yo, no, excelente. Yo te ayudo con las preguntas. Y dice la directora de la carrera, no, Julissa, es que aquí no hay nadie que haga esa entrevista. Solamente la puedes hacer tú. Digo, ¿cómo así? Pero yo estoy vestida detrás de cámara. Yo estaba con un teacher de la feria. Digo, bueno, también, deme dos minutos para prepararme. En dos minutos. Y después de ahí todo fue historia. O sea, eso fue viernes y el martes ya él me había llamado para hacerme una entrevista. ¿Para hacerte la entrevista? Sí, hacerme la propuesta en ese momento de encargada de prensa y relaciones públicas. ¿De la universidad? De la universidad. ¿Pero tú estabas comenzando la carrera? 19 años, yo tenía 19 años. ¿Tú fuiste jefa de relaciones públicas de la Pucamayma con 19 años? Con 19 años. Y a los 21 a nivel corporativo, Santo Domingo y Puerto Plata. Tú me estás bromeando. Pero ya tú sabes, yo entraba a las 7 de la mañana y salía a las 10 de la noche. Pero lo tuyo es larga data. Sí. Guau, te felicito. Gracias. Me imagino que esto también sirvió como una verdadera escuela. No, 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 no. O sea, yo en cualquier escenario que tenga la oportunidad lo digo. Para mí, la madre maestra me dio la oportunidad de estudiar, me ayudaron también a mi maestría y me dieron todo lo que yo sé. Yo trabajaba en un equipo de 35 personas que accionaban a favor de la comunicación y del marketing en un momento donde no era una tendencia. Y aprendí de los mejores, o sea, de Monseñor y de Doña Miriam. Para mí, yo siempre, siempre le saco su plato aparte. Porque la mayoría de lo que sé, lo aprendí de ellos. ¿Terminas la universidad? Sí. ¿Y cuál es el siguiente paso? Cuando termino la universidad, simultáneamente, bueno, me quedo trabajando en la institución y simultáneamente tengo un amigo que trabaja en una institución pública y me dice, Yulisa, pero eso que tú haces para la universidad, tú lo puedes hacer para otras empresas. Digo yo, claro que no. Sí, 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 tú puedes. Vamos a licitar para una propuesta que había una licitación de la oficina senatorial de Santiago en ese momento. Me preparo, licito, gano. Me gané un proyecto de 16 municipios y ya después de ahí nace una firma de comunicación y consultoría para empresas o instituciones que no tuvieran personal de comunicación. Wow. Y ahí pues inicié. Es como una especie de iguala en comunicación. Exactamente. Para empresas. Literal. ¿Y cuántas empresas llegaste a agrupar para tu firma? En sentido general, yo impacté casi 50 empresas. Wow. Porque también yo tenía un componente de organización de eventos. Entonces estaba cogiendo un poquito de posicionamiento y las instituciones o empresas que venían de Santo Domingo a Santiago a hacer eventos, pues me contactaban. Estamos hablando de que tú tenías 22, 23 años para entonces. Correctamente. Y ya estabas trabajando hasta 50 empresas al mismo tiempo. Sí. Y dejaste el trabajo de la universidad. Entonces ahí ya yo tenía, obviamente yo tenía un plus que yo estaba trabajando en la universidad y el contacto que yo tenía con la cantidad de empresarios a nivel nacional era muy importante. Y bueno, que contaba con el apoyo de mi jefe en ese entonces. Luego vinieron muchas cosas. Coincidió que yo ya tenía mi primera hija, que Monseñor sale del liderazgo de la institución, que ya mi empresa está tomando fuerza y que mi esposo me apoya para que yo decida dedicarme a tiempo completo a esa firma. Entonces todo eso como que coincidió y ahí pues salgo de la universidad, renuncié y puse ya mi oficina física para darle más calor a esos clientes. El tema del branding, ¿cuándo llega eso a tu vida? O sea, ¿en qué momento tú descubres la palabra branding? Sí, yo inicio en el 2018, ya yo estoy en otra etapa también, voy a tener mi segundo hijo y ya yo necesitaba más tiempo. El trabajo que yo hacía era muy demandante porque todos los empresarios querían que fuera yo. Entonces imagínate, ya tener 30, 40 empresas, no, el tiempo no me estaba dando y tenía lo más importante que era el tiempo. Entonces ahí coincide con que de la universidad me invitan a dar una charla de marca personal. Y yo, wow, será mi historia que yo voy a contar, ¿verdad? Porque yo de esto no sé nada. Entonces me lo dijeron con mucho tiempo, duré dos meses preparándome para ese gran día. Un escenario de 250 personas en un evento muy organizado y muy planificado. Y cuando yo subí a ese escenario yo dije, esto es lo que yo quiero hacer todos los días de mi vida. O sea, cuando viste 250 personas frente a ti. Y conectando. Y hablaste fue de tu vida. Hablé de mi vida y lo compensé con los términos de marca personal, que en ese momento era una tendencia. Venía en ascendencia 2018. 2018, octubre de 2018. Y te dijiste, esto es lo que yo quiero. Esto es lo que yo quiero hacer. Entonces, luego de eso, en el proceso, también está la tendencia de los coaches, de los mentores, de los programas digitales. Me topo con una coach que se llama Sus Amaro en el mundo digital. Le compro una asesoría de seis meses para ver cómo puedo salirme de una empresa que me estaba absorbiendo completamente. Bueno, ahí le pusimos nombre a mi proyecto que se llama Emprende tu Branding y decidimos hacerlo diferente. No solamente enfocarnos en la marca personal, sino en que tú, como empresario, como ejecutivo, como político, como cualquier profesional, tienes una marca que tienes que gestionar a tu favor y ponerla a trabajar para ti. Entonces, por eso lo enfocamos en la parte del branding, que es lo que se encarga de coordinar todas esas acciones que te dan los resultados que tú quieres. O sea, que esto nace básicamente en el 2018. En el 2018. Es básicamente nuevo. Es muy reciente. Aunque tú tienes larga data en el tema de la comunicación. Claro. ¿Tu primer cliente? Ay, eso fue espectacular. Julio César Valentín, senador. Senador de la ciudad de Santiago, una persona fuera del aspecto político y de lo que está viviendo nuestro país. Entiendo que es muy visionario, un gran líder y que cree en la nueva generación. ¿Qué trabajaste para él? Para él, organicé esos 16 eventos, que era la puesta en circulación de un manual que ellos tenían para los otros ayuntamientos que pertenecían a Santiago, para los ayuntamientos de Santiago, las alcaldías. Y era presentar en cada pueblo ese manual. Entonces, yo tenía que convocar la prensa, armar el evento, la maestría de ceremonia. Todo. Todo. O sea, tú lo hiciste todo. Sí. O sea, tú, vamos a ver, porque yo, yo creo como que tú saliste de una oficina para otra, pero casi te quedaste haciendo lo mismo, lo único que como enfoque. Claro, claro. Y entonces, ¿cómo salió todo eso? Bueno, salió espectacular. De ahí salieron grandes contratos. Yo incluso duré casi cinco años más trabajando para él. Ahora, cuando lo veo, le digo, senador, ya usted sabe lo que usted necesite. Sí. Porque la verdad que de ahí salieron muchas oportunidades para bancos, para aseguradoras, porque el posicionamiento que obtuve trabajando para él y haciendo un buen trabajo me permitió expandirme. Como un agente común cualquiera, un empresario, porque este tema del branding personal, la gente lo trabaja más como para nosotros los que estamos en comunicación, los artistas, pero un empresario común que no se está viendo en este momento que quiere hacer de un trabajo, de un branding personal. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo lograrlo? Mira, definitivamente nosotros tenemos una marca personal. Todo el mundo lo tiene. Lo que pasa con el branding es que cuando tú defines tus objetivos y lo que tú quieres lograr, entonces tú empiezas a trabajar para eso. Y evidentemente hay un mercado saturado donde hay mucha competencia, el consumidor tiene mucho poder de decisión y en la medida de que tú puedas crear una influencia sobre otros, mostrando tus talentos, puede tener un mejor feedback y un mejor resultado. Entonces, cuando tú eres un muy buen profesional, no sirve de nada que lo seas si solamente lo conoces tú o tu nicho, o sea, o tu ambiente, tu entorno. Entonces, lo que yo hago es que desarrollo esas habilidades que tú tienes y las comparto. Comparto tu historia, comparto todo tu conocimiento, tus experiencias con diferentes estrategias de comunicación. Me imagino que la red social para ti es la mejor aliada. Claro. Y vemos, por ejemplo, nosotros vemos médicos, o sea, hay muchos médicos. Nos podemos encontrar con un caso como Julio Sicar, que aparte de ser doctor, médico, cirujano, exitoso, es un influencer. Es verdad. ¿Me entiendes? Nos encontramos con personas. Es un hermano, es un artista. Nos encontramos con abogados. ¿Y qué pasa con el consumidor? Cuando tú tienes una marca personal posicionada, tú generas más autoridad, tú generas más confianza, porque no es lo mismo que alguien que vaya a contratar tus servicios, te vea tu evolución constantemente, va a confiar más en ti. ¿A Julio lo trabajas tú? No, no, no. Ya Julio viene con un background. Cuando él llegó de Brasil, él se enfocó, supo bien esa marca personal, o sea, la importancia de trabajar su marca personal y tiene una larga data. Yo le digo a Julio, tú me das clase a mí, porque la verdad que lo gestiona muy bien. A nivel de charlas, ¿cuál es el elemento o los temas fundamentales que tú trabajas? Mujer, mujer. A mí me apasiona hablarle a las mujeres, darle estructura, porque todo esto del branding, yo digo que es como el escaparate, porque mis fuertes son los negocios. Yo lo que trabajo es proceso. Cuando yo llego a una empresa que quiere vender más o que quiere posicionarse, yo le digo, perfecto, vamos a ir a tu proceso, porque yo no te puedo atraer una cierta cantidad de clientes para que se me quede en el camino. Entonces, yo trabajo mucho procesos, selección y contratación de personal, estructura, diagnóstico, y trabajo la parte de empresa y luego el posicionamiento. Entonces, le hablo a la mujer para que pueda tener herramientas. Yo no inspiro ni motivo a nadie, porque yo creo que cada uno es su propio motivador. Yo te doy estrategia y herramienta para que la mujer pueda dividirse en todos los roles que hemos asumido, porque tenemos que estar flaca, tenemos que estar bonita, tenemos que estar en forma, tenemos que tener un negocio exitoso, una posición importante, pero allá hay dos niños que nos están esperando. Y ser buena madre, ser buena esposa. Tener jugo en la nevera y al supermercado, tú sabes. ¿Es difícil este tema con la mujer en República Dominicana, países como este? Es retador si tú no tienes las herramientas. Si no tienes las herramientas, es muy retador. ¿Cuál es el elemento con el que más te encuentras cuando estás trabajando con el género mujer? ¿Cuáles son esos puntos con los que te encuentras constantemente? Mira, hay un cambio evidente y es que la mujer ya no es lo que nosotros veamos reflejado en nuestras madres o en nuestras abuelas, que eran personas abnegadas, que estaban casi a tiempo completo con sus hijos. Ahora tenemos una mujer empoderada, una mujer que quiere ser exitosa en los negocios, que quiere estar en forma, que se quiere ver bien y que quiere sentirse independiente económicamente. Entonces, esos motivadores que tiene la mujer compiten con su rol original, que es el de la casa, el de estar pendiente a todo lo que está sucediendo. Entonces, la mujer no encuentra cómo combinarlo y se está enfocando a un solo lado, o mucho a la casa o mucho a los negocios. Entonces, ese es el principal problema. Herramientas que te ayuden tan sencillo como hacer un menú para que la persona que trabaja en tu casa no te llame todos los días. Estoy en medio de una reunión, doña, ¿qué vamos a cocinar? Exacto. Una pregunta, Yulisa. O sea, no es, y es una pregunta que puede parecer necia, pero no es un tanto difícil el que la mujer hoy quiera ser una mujer empresaria, etcétera, etcétera, etcétera. Y los niños criándolo una señora en la casa que no tiene nada que ver con la educación que tú tienes, con la formación que tú quieres, etcétera. Sí, totalmente. Yo estoy súper de acuerdo con eso. Lo que pasa es que, evidentemente, también la situación económica de nuestro país exige que la mujer tenga que llevar ingresos a la casa. Entonces, para esas familias que no tienen otra oportunidad que salir los dos a trabajar, bueno, es más penoso. Pero, por ejemplo, para las mujeres que tienen la oportunidad de trabajar en algo que les apasione, las empresas las están apoyando. Por ejemplo, en mi caso, yo trabajo muchísimo, pero de 7 de la mañana a 8, que es el momento en que yo cambio a mis niños y los despacio por la escuela, yo estoy ahí. Yo, donde quiera que estoy, a las 12 del mediodía, salgo para mi casa, para en el momento que ellos almuerzan y van a sus clases. Yo, eso sí, yo los tengo en clase en la mañana y en la tarde. En la mañana y en la tarde. Entonces, es muy poco tiempo el que ellos conviven con la persona que están ahí. Pero es retador. Pero uno tiene que tener herramientas y trabajar mucho. Porque los hijos necesitan dos cosas. Tiempo y dinero. Porque si tú no tienes dinero para ponerlo en una clase mientras tú estés trabajando, en la tarde, que están cobrando como los colegios, entonces tú no vas a lograr el objetivo. Tienes que dejarlo obligatoriamente con otra persona que te lo crie. ¿Cuántas personas trabajan contigo? Conmigo trabajan cuatro. Cuatro gente. ¿Y por qué tú te ríes? Bueno, porque me lo preguntan mucho y mi esposo me lo reclama mucho también. Pero lo que pasa es que yo, a mí me gusta tener todo. ¿Qué te reclama? ¿Que tienes cuatro gente? Sí. ¿Deberás tener diez, según él? No, deberás tener una. ¿Y por qué? Y hacerlo yo todo. ¿Pero cómo va a ser? No, mira qué pasa, es que a mí me gusta tener todo organizado. Me gusta tener todo en su lugar. Me gusta que la comida esté buena. Entonces, una sola persona no lo puede hacer. Una persona no te puede lavar, planchar, cocinar. Cuidarte a dos muchachos, como están los niños en esta generación. Sí. Y mantenerte todo organizado. Y además que yo trabajo también, cuando tengo eventos, son los fines de semana. Entonces, yo no quiero que él me diga, no, no puede. Tú no, o sea, tengo que estar aquí cuidando a los niños. No, hay alguien que asiste. Si tú quieres estar aquí, perfecto. Pero si tú tienes que salir, yo estoy haciendo mi responsabilidad de que eso esté bajo control en la hora que voy a salir. Habla con el esposo tuyo. Vamos a ir a una pausa comercial para hablar un poquito con él. Y para hablar también un poquito de cómo funciona tu oficina. Y la gente que quiera hacer algún trabajo contigo, sea personal o sea empresarial, cómo puede contactarse contigo y por dónde comenzar. Vamos a dar algunos tips aquí también de cómo la gente normal que tiene sus redes sociales puede convertirse también en una marca personal. Claro. Y para que me evalúes a mí también. Excelente. No se vayan. Continuamos. Llegó la Feria de Lavadoras a Multimuebles. Ven y llévate la FIA desde 990 pesitos de inicial. Arranca pa' acá. Es Multimuebles. Aquí está todo. Más información en nuestras redes sociales. Hoy con William Sánchez es patrocinado por Multimuebles, Pintureca, Maximizar, Arquitecto Fidel Susana, Talleres Pérez, Senador Euclides Sánchez, Pinturas Tropical, Indurama, Villatel, Gilberto Liz Polanco, Colchones Simons, de la Mota Reyes Arquitectos, Latinos Service, en el 49 Nord, de la Nueva Street, en Redding, Pensilvania, Salón Mirangel, Vavor Beauty Spa, Agencia de Viajes Marmolejos, Plasencia y Asociados. Vamos todos a lavar. Resuelve tus problemas de lavado con tan solo 990 pesitos de inicial. La lavadora que necesitas está en la Feria de Lavadoras de Multimuebles. Arranca pa' acá. Multimuebles. Aquí está todo. En mis obras yo uso Ambient porque me da 10 años de durabilidad en el exterior. Tú sabes la lluvia que cae, además del polvo, el humo, ese sol candente durante todo ese tiempo. Otras pinturas al año ya han perdido el color. Ambient es sin olor y te brinda 10 años de durabilidad en el exterior. Gracias a su tecnología es cero VOC, para espacios incontaminantes y finamente terminados. Respeta el medio ambiente y la salud de todos en la familia. Ambient, de pinturas Tropical Plus. Ambiente sin olor y duradero. Sigue los especiales con crédito inmediato de Multimuebles. Ven ahora mismo y llévate lo que quieras. Nevera, estufa, freezer, tu juego de habitación, sala o comedor. Cualquiera que necesites. Arranca pa' acá. Multimuebles. Aquí está todo.